Hola que tal mi gente que nos ven a través de la cantina RD Este es un video de las últimas informaciones lo más reciente Para que ustedes pues se mantengan informados Y vamos de inmediato con el video Señores y hasta aquí el video del día de hoy Pero no olvides suscribirte a este canal en el botoncito rojo que está ahí abajo Si aún no te has suscrito Después de que te suscribas activas la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video También síguenos en las redes sociales Entra a Instagram como a la cantina RD El enlace de Instagram está en la descripción de este video Dale que te esperamos Será hasta la próxima Bye bye